No sabemos quién la hizo, pero tenemos bien claro quién la va a pagar. Todos los que tienen la responsabilidad de cuidar a mujeres, de cuidar a activistas, de cuidar periodistas, pero querían atemorizar a ustedes los de la lente, a ustedes los de la palabra, los de la pluma, los de la computadora, pues, a ustedes les dijeron. Si se meten con asesinos como yo, hijo Guate, esto les va a pasar. Por lo menos que no sea en vano. Eso es lo que nos toca a todos, mínimo, que la sangre de un chapaneco no se derrame en vano. Y les vamos a demostrar gritando fuerte, sin miedo y sin garantía de que en la casa de uno, no jodan, se están saltando todas las trancas. Y yo no sé a qué hora se nos va a acabar la paciencia. No necesitamos armas. Las mejores armas son las lentes. Las mejores armas son ese celular. Las mejores armas son es el hacerlo, que no se desvaneceran las military guerrero, que la fuerza de sulfonaza les wirkliches y aunque no sab Noioso, porque no se empecemos tan en así. Si no saben que tiene los hace enví Ph. Sin Olga, está en amar. No sabrante, me imagino hasta nada. Ogres humanos se los sentimientos del resto de úris. Gracias. 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 rotos, que no quedó un hueso bueno, la asfixiaron, la torturaron, estaba en su casa durmiendo a la una de la mañana, que lugar más seguro es ese que tu propia cama, porque como era un robo y no sabían cómo explicar que al ladrón que se quería robar, quién sabe qué, tuvo que quebrarle los huesos a todos los que estaban allí.